¿Por qué no sacaron de la nado para afuera? En vez de sacarlos de los grupos pequeños, yo cerré las sesiones. Ay, disculpe. No se preocupe. A media práctica me quedé. Qué barbaridad. Ya vamos a regresar. Ok, perfecto. Hi, guys. Sorry. Sorry. Se nos fue la señal. Sorry, guys. Se me fue la señal, pero ya estamos aquí nuevamente. Lo siento. Lo siento. Vamos a seguir practicando. Yo sé que se quedaron a medias, pero vamos a seguir practicando. 25, ¿me dijiste? Sí. Lo siento, guys. Se nos fue la señal, pero ya estamos nuevamente acá. 25, 25. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? ¿Me sacó la llamada? Sí, sí. Yo la colgué por accidente. Alguien, ¿alguien tiene una pregunta sobre el vocabulario? Sí, yo tengo dudas porque no sé cómo, cómo es que están trabajando porque entré al grupo. Ah, ok. ¿Alguien le puede explicar a Juan Chávez cómo ingresar, cómo le aparece? ¿Cómo, cómo le va a aparecer para, cómo le va a aparecer para, para ingresar cuando le manda la solicitud? ¿Cómo le va a aparecer a Juan Chávez? ¿Alguien que le explique a Juan Chávez? Aparece un cuadrito en medio de la pantalla donde dice ingresar a la sala reducida, algo así está. Y uno dice, justo al lado derecho aparece ingresar, algo así. Ajá. Join o entrar. Ajá. Join o entrar. Ok, ya estamos todos de nuevo. Empezamos otra vez y hay disculpen que lo desconecté. Ok, ready? And Action. Action. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Hola. Hola. Hola, Lizette. Hola. ¡Ah, ya! No la vi, ya no la escuchaba tampoco, perdón. ¡Hola! ¡Oh, qué andas haciendo aquí! ¡Apareció! ¡De la nada! ¡Repítame cómo se pronuncia, cuántos años tienes! ¡Se me va la... ¿Cómo old are you? ¿Cómo old are you? ¿Cómo old? I am from El Salvador. Ok. ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? I live in Ciudad Delgado. Ok. ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? I am... ¿Dónde estás viviendo? Hola. Hola. ¿Me escuchó? Sí. Ok. Hoy usted me pregunta a mí. Ok. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Rosa. ¿Cómo old are you? I... 65... ... 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 am from El Salvador. Where do you live? I live in San Salvador. Where do you work? I work in the university. Okay. La que me cuesta, no sé si a usted, Verónica, es la de cuando pregunta cuál es tu edad, cómo es lo de la edad. All right. Now, I would like for two volunteers. Two volunteers. Two volunteers. Dos voluntarios. Levanta la mano. Okay. Jacqueline, usted va a hacer la pregunta. Y Jennifer de Reyes, usted va a responder. Action. What is your name? My name is Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Where are you from? I am from... I am from... I am from Ciudad del Galo, San Salvador. How old are you? I am 25 years old. Good. Where do you work? I am from Ciudad del Galo. All right. Good job, Jennifer. Where do you? Uh-huh. Where do you? I am from town. Okay. 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 One question. Okay. Where do you live? I live in Ciudad del Galo. Okay. Perfect. Good. Now, Vista Bursa, Jennifer de Reyes asks the question and Jacqueline responds. Okay. Okay. What's your name? My name is Jacqueline Sosa. Okay. How old are you? I am 41 or years? Years old. Okay. Years old. Okay. Years old. Excuse me. Where are you from? I am from El Salvador. I am from El Salvador. Where do you live? I am live in San Miguel, El Salvador. I am live or I live in San Miguel? Okay. I live in San Miguel. That's right. I live in San Miguel. Perfect. Where do you work? I am work or I work in a hospital? Hospital. In the hospital. I work? I am work? No. I am? No. I work. I am. No. I am. I am. That's right. That is correct. I work. I work in the hospital. Okay. Excellent. In a hospital. In a hospital. Very good. In a hospital. Thank you, Jacqueline. Thank you, Jennifer. Okay. Thanks. Thank you. Go ahead. Let me have Ana Mejia ask the questions. Veronica Valladares respond. Ana Mejia ask the questions. Veronica Valladares respond. What's your name? My name is Veronica Valladares. How old are you? I am 40 years old. Where are you from? I am from El Salvador. Okay. Where did you live? I live in Ciudad del Rojo. Where did you work? I am work Lovenhoff Fundación. I am work or I work? I work Lovenhoff Fundación. Okay. That's good. All right. Very good. Veronica and Veronica and Ana. Now vice versa. Veronica asks the question. Ana respond to the question. Okay. What's your name? My name? My name is Ana Ruth. Continue. What's your name? How old are you? How old are you? I am 25 years old. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live in Cuscatlán. Where do you work? I work at clinic. I work at clinic. A clinic. A clinic. I work at clinic. Very good. Don't feel better. en esta plataforma. Inglés Corporativo, Inglés Principiantes Módulo 1. Aquí ustedes van a poder ver el progreso de su trabajo a través de esta plataforma. Usted puede ver aquí donde dice Progress y aquí usted va a poder ir viendo cómo va su progreso. El progreso tiene que llegar por lo menos al 80% mínimo. Las actividades que usted va a ejecutar son Activity 1, Homework, Homework 2, Homework 3, Homework 4, Homework 5, Average. Y de ahí van a hacer el midterm y el examen final y de ahí les va a dar el total. Después pueden generar su certificado. Tienen que llegar por lo menos al 80%. Si por X razón usted no llegó al 80% la primera vez, usted puede repetir la actividad en la plataforma. Ok. Todo su progreso va a ser evaluado a través de la plataforma. Se les recomienda que pueden avanzar a su ritmo. Digamos si usted tiene una hora, dos horas, tres horas y puede avanzar y hacer la primera sección en un día. Hágalo. Ok. No hay límite de cómo usted va a ir trabajando en la plataforma. Usted puede avanzar a su propio ritmo. Usted no tiene que esperar que el teacher le diga, haga nice to meet you. No. Usted hágalo. Usted no tiene que esperar que el teacher le diga, haga el midterm. No. Usted hágalo. Cuando usted llegue a esa sección, usted hágalo. Vamos a empezar con la 1.0. Section 1.0. By the end of this lecture, participants will be able to greet greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. Todos modos, diágalo.me. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Alright, we are going to go ahead and practice the conversation. Everybody, we're going to practice this conversation. Number one, repeat please. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? Nice to meet you, too. All right, at this time, does anybody have any questions referring to this vocabulary? Yes. Question, question. Anybody have a question? Una pregunta sobre la pronunciación o el significado de una de estas palabras? Again o, sí, ¿verdad? What's your last name? What's your last name again? Last name again. Again. What's your last name again? What's your last name again? Again. Quiere decir nuevamente. Again es otra vez. Again. Otra vez, ok. All right. ¿Alguien puede tomarle un screenshot y maldarlo al grupo, por favor? Para los que no han podido ingresar. Si trabaja con una persona que no ha podido ingresar a la plataforma, por favor comparta su pantalla. Es muy importante que todos ya estén en el grupo del WhatsApp y que ya tengan acceso a la plataforma. Estas dos cosas son importantísimas en este momento. All right. Let's practice, 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 practice. All right. All right. Let's go. Gracias. Gracias. How old are you? My name is Blanca Luz Delgado Flores. Okay. Nice to meet you. I am 34 years old. And you? I am 31 years old. Nice to meet you. Where are you from? I am from El Salvador. And you? I am from El Salvador. Cuando el habla, ya se acabó el tiempo. Cuando el habla, no se le escucha en la I, again, sino que dice como again. 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 No me sorprendió. Aquí estoy. Sí, ya lo vi. Entonces, sería, I'm sorry. Ahí se me fue. Ahí está. Ahí está. Sería. Hola, me escucha. Ya. La escucho. La veo. All good. Empezamos otra vez. Oh. Oh. Lleva. Ok. Ahora la otra compañera. Con Daisy. O, ¿le pregunto yo a usted entonces, ahora? Sí, Sí, está bien. Vaya. Hola, mi nombre es Regina De Trejo. Soy Ada Arevalo. Nice to meet you, Ada. Nice to meet you, Ada. Nice to meet you, Regina. I'm sorry, what's your last name again? It's Arevalo. Ahora si gusta lo hace usted con la otra compañera. ¿Con Daisy? ¿Dónde está Daisy? Pero Daisy, Daisy nos escucha? Hola, Daisy. Daisy, hi, Daisy. Sí. Hola, sí que está. Ay, nos están vigilando. Sí, ya me di cuenta. Pero yo creo que Daisy no, quizás tiene problemas. Bueno, ya conversamos con Ada. Sí, entonces sería para practicar. All right, let me go ahead and have two volunteers. Here's Virginia and Virginia and Amilcar. Virginia, you will ask the first section. Michelle. Okay. Amilcar is Jennifer. Okay. Hi, my name is Virginia Rivas. No, 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 en inglés. Michael Oda. Vamos a practicar nombres en inglés. Ah. Okay. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Michelle. Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry. What is your last name again? It's Miller. Okay. All right. Now, Virginia, select somebody. Amilcar, select somebody. All right. Hi, my name is Michael Oda. No, 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 no. Select somebody. Quiere decir, seleccione a alguien. Ah, okay. Okay. I am Blanca, Andrea Cruz. All right. Andrea Cruz es Michael. Y Mauricio José. Y Mauricio José es Jennifer. Okay. Hi, my name is Michael Oda. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Hi, I am sorry. What's your last name again? It's Miller. All right. Very good. Andrea Cruz. Select somebody, Andrea. Select somebody, Mauricio. Okay. Hi, my name is Michael Oda. Oda. I am. No veo a nadie que se llama Rosa. I'm sorry. Con una, ahí está Rosa. Ah, Rosa Vásquez. Okay, Rosa Vásquez. Usted es Michael. Okay. Mauricio. A Jacqueline Jennifer. Ah, ¿quién elige, Mauricio? Jacqueline Jennifer. Jacqueline Jennifer. Okay. Pero Jacqueline Jennifer ya participó. Le vamos a dar chance a alguien que no ha participado. Okay. Juani Figueroa. Juani Figueroa, usted es Jennifer. Action. Okay. Okay. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. All right. Applause. Okay. Now, on this activity, aquí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a escribir una conversación similar a esta, de seis líneas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la vamos a escribir en esta parte de acá abajo, donde dice Discussion. Como podemos ver, varios alumnos ya empezaron, Verónica Ramírez, Damaris Lara, Patty Morales, Erika Díaz, Karen, Rubén Santos, que soy yo. Usted lo que va a hacer es, se va a ir donde dice Add a Post. Aquí donde dice Title, va a escribir su nombre. Y aquí abajo va a escribir una conversación similar. Por ejemplo, va a poner, por ejemplo, Rubén. Hi. What's your name? De ahí digamos María. My name is María. Verdad? Es similar al que está aquí arriba. Y después le va a dar Submit. Y lo va a mandar. Y de ahí va a aparecer aquí, así. Con su nombre y la conversación. Esa es su tarea. Y también puede continuar en la próxima actividad, que es con los posesivos. All right, guys. Thank you all for being present today. Por favor, si usted necesita ayuda, puede escribirme en el grupo del WhatsApp. Yo allí estoy. Aparezco como Michael King. Rubén, ese es mi nombre de micrófono. Pero mi nombre real es Rubén Santos. ¿Ok? Ok. Pero ahí me voy a aparecer como Michael King. Ese soy yo. Usted, digamos que está haciendo una actividad y se trabó. Usted le puede tomar una captura de pantalla a la actividad. O una foto. Me la manda. Me dice, mire, teacher. Ya traté de hacer esta actividad mil y un formas y no me sale. Ok. Y yo le voy a dar seguimiento. Solo les pido de favor que cuando algo así pase, usted pueda compartir al grupo del WhatsApp el apoyo que yo le he brindado. ¿Verdad? Por ejemplo, usted puede escribir, hola chicos, yo tenía problemas con la actividad 1.5. No podía hacer tal actividad. Aquí está el apoyo que el teacher me dio por si a alguien le funciona. ¿Verdad? Y así nos vamos apoyando uno con los otros. Ok, guys. Thank you. Bye. 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 Bye.